Estamos viviendo un momento muy agradable, un momento dulce y siento que lo importante es que el jugador viene más que satisfecho con el resultado que sacamos en San Pedro Sula. De esta forma reaccionó Humberto Rivera, buscando mantener la concentración de su equipo. Con ellos se habla el día a día, personalmente, se hablaba en equipo, que debemos mantener la misma mística, debemos mantener el mismo grado de unidad, el mismo grado de humildad. Y quieras o no, eso es importante para lograr el aspecto psicológico de que ellos todavía sepan que todavía no se ha ganado nada. Pese al 2 a 0 de la ida, el profesor Beto Rivera es claro en su discurso. Bueno, faltan 90 minutos, ¿verdad? Faltan 90 minutos y eso, quieras o no, pues no podemos darnos ese lujo de decir que estamos en la gran final. Lo que sí que estamos trabajando para hacer un buen partido y calificar a la misma acá en nuestra casa. Hay triunfalismo en los potros después del triunfo en San Pedro Sula. El triunfalismo nunca ha existido en el equipo Lanche FC. Nosotros pues hablamos con los jugadores y les decimos que todavía no se ha ganado absolutamente nada. Estamos trabajando para hacer un buen partido el próximo sábado. ¿A qué apuntarán los potros en la vuelta? Manejar la misma mística de la posición de balón, no darle la oportunidad a Real España y contrarrestar los puntos claves que ellos tienen y aprovechar de la debilidad que también tienen. Entonces, en ese aspecto, nosotros estamos tranquilos, estamos trabajando muy bien en ese aspecto y siento que al final de los 90 minutos, primero Dios, logremos la calificación. El profesor Rivera anuncia el regreso de un jugador muy importante. Ahorita estamos bien con lo que son las saltas del equipo porque ya se incorpora Reynieri, solo con las bajas que tenemos la duda en cuanto a lo que es la lesión de Mario Roberto Martínez. A la afición del departamento más grande de Honduras, una petición. Nosotros les estamos invitando para que vengan a apoyarnos el día de mañana. Sabemos que el apoyo de ellos va a ser muy importante para lograr el objetivo. Y nosotros como cuerpo técnico pues le prometemos trabajo, esfuerzo, sacrificio en cada una de las jugadas. Y así pues al final de los 90 minutos, que Dios nos ilumine, celebrar la calificación a la gran final.